El rey de la montaña La razón por la que se convirtió en una bestia Fue la masacre que hubo 15 años atrás Ese día, su querida hermana le preparó carne asada a su favorita Hermano, ven por hierbas al bosque, rápido Por desgracia, esta carne asada Resultó ser la última cena de él junto a su hermana ¡Papá! 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 Hermana, Hermana, Hermana. Hermana, Hermana. Hermana, Hermana. Hermana, Hermana, Hermana. Hermana, Hermana. ¡Está aquí! ¡Suscríbete! Este no es el rey de la montaña. ¡Es un estúpido gorila! ¿Qué fue eso? ¿Qué será? ¿Qué fue eso? ¿Otro gorila? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Fueblo se fuele! ¡Gracias! ¡Miradlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Miradlo! ¡Déjame la cocina! ¡Mátenlo! ¡Vayan! ¡Ahora! 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 El rey habita en la cima de la montaña, junto con el gorila que le salvó la vida. Todos los que entraban en el bosque eran considerados sus enemigos. Hasta que un día, una pequeña niña entró en su territorio. ¡Hola! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me ves así? Señor, su cara está amarilla. ¿Usted se ha sentido cansado últimamente? Esta zanahoria va a hacer que se sienta mejor. Se la cambio por estos. ¡Ah! Eh, señor Yo, ¿qué le pasó a su piel? ¡Tiene callos! No se preocupe, le doy esta planta medicinal a cambio de dos cangrejos. ¡Buen día, señor! ¡Ah! ¡Perdón, niña! ¡Oh, qué malo! ¡Otra vez aquí! ¡Déjame engañar a mi esposo! ¡Llógate, esposa! ¡Tómelo, tómelo, tómelo! ¡Calma! ¡Pareña, perdió a su madre y ve a su padre en Nueva Zandes! ¡Dija que se lo lleve, no importa! ¡Para, puta! ¡Para! 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 ¡Papá! 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 Ve y empaca tus cosas. Debemos irnos. ¡Papá! ¿Jugaste otra vez? ¿Acaso tú mandas aquí? Xiong. Xiong. El rey de la montaña los mató. Xiao. Relájate. Vine aquí para que me expliques una cosa. ¿Por qué el rey y el gorila mataron a todos? A excepción de ti. Xiong. Konger no tiene nada que ver con esto. ¡Por favor! ¡Ah! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Oye, tonto! ¡Que lo dejes! Pequeña bastarda. Eres más valiente que tu papá. Cuando tu papá era mi secuaz, él mataba sin pestañear. Pero míralo ahora. Se volvió un cobarde. ¡Que digas así, papá! Preparen sus armas. Es hora de cazar. ¡Papá! 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 ¡Corre! ¡Papá! ¡Corre! ¡No se acerquen! ¡J unterver ¿Y qué te gusta lanzar harina? ¿Qué? ¡No las vuelves a tocar! Papá, 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 hermana, no puedes morirte, papá, papá, te quiero, papá, 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 mi hija, papá, 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 papá,교, papá, jefe, ya somos con ella. Solo mátala y no molestes. Bien, vamonos, rápido. ¡Ahhh! ¿Y tú quién es? ¡Mátelo! ¡Vamos! 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 ¡Reta explosiva! Jefe Xiong, ¿se encuentra bien? ¡Larguémonos de aquí! ¡Vamos! 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 No me falta más trabajar sola. No me sigan o se llenarán de sangre. Muy bien, así son sus reglas. Cuando mate al criminal, mi paloma les avisará. Recuerden, una vez que lo haga, mi nombre debe resonar en todo el mundo. No me siguen. ¡Gracias! 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 Oye, niña. Este lugar está lleno de trampas. ¿Por qué estás aquí? Estoy buscando... esta fruta explosiva. ¿Tú la conoces? ¿Fruta explosiva? ¿Para qué la quieres? El hombre malo mató a papá. Lo usaré para vengarme. Este es el hombre malo. ¿Del qué hablas? Soy la maestra Shi-san, rey de la montaña. Has cometido muchos crímenes. Hoy... vengo a hacer justicia para todos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, tranquilo. Estás lastimado, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Un lobo acá abajo! ¡Te estoy ayudando a salvarlo! ¡Si lo dejas así, morirá! ¡Ay! Parece que no me entiendes. ¡Sí me entendiste! ¡Oye, levántalo! Bueno, más o menos así. ¡Cala con fuerza! ¡Suscríbete! ¡Apulso! 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 ¡Está envenenado! ¡Es grave! ¡Llevarlo al pueblo! ¡Tal vez el doctor pueda salvarlo! ¡Pueblo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Espera! ¡Sé que hay tres plantas medicinales en esta montaña! ¡El ginseng! ¡Fengkui! ¡El lazo faifa! ¡El polvo de estas plantas pueden limpiar el veneno! ¡Trae! ¡Si te ayudo a salvarlo! ¡Debes matar a los malos! ¡Eres muy fuerte! ¡Ellos jamás te van a ganar! ¡No! ¡Dije! ¡No! ¡O dame más de esta fruta! ¡Yo lo curaré! ¡No! ¡No! ¡Ya no te ayudaré! ¡Puedo buscarla sola! ¡Hm! ¿Eso significa que sí? Mañana buscaremos las tres plantas. ¿Tienes una cobija? ¿Tienes una cobija? ¿Tienes una cobija? ¿Tú las hiciste? ¿Las pusiste para defenderte? ¿Cuántas trampas hay? ¿Quieres advertirle a los malos que no se acerquen aquí? Sí, son muchas trampas. ¿Cómo es que no caes en ellas? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Las marcaste todas! ¡Nos tardamos por culpa de tus trampas! ¡Mira! ¡Ya anocheció y aún no encontramos nada! ¡Mira! ¡Vallas rojas! ¡El ginseng debe estar cerca! ¡Busquémoslo! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Es gas tóxico! ¿Qué hacemos? ¡El ginseng está rodeado de esas plantas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Un poco más! ¡Ya casi llego! ¡Ay! ¿Por qué eres tan duro? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Despacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no te muevas! ¡Ahí está bien! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ya casi lo alcanzo! ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré! ¡La raíz está enredada! ¡Uy! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Es que no puedo cortarla! ¡Ya casi la tengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Listo! ¡La tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Corre! ¡Es tóxico! ¡Corre! ¡Es tóxico! ¡Es tóxico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y el Jim Seng? ¡Ah! ¡Ya sé dónde están! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¿Dónde está? Oye, arriesgué mi vida por el ginseng. ¿Y solo me das esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Iyum! ¿Eh? 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 ¡Ah! 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 Como no me ayudaste, no te daré. ¡Ah! 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 ¡Qué delicia! Ya no puedo esperar. ¿Ah? Dije que no te daré. ¡Mejor vete! ¡Ah! 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 ¡Vale por hierbas al bosque rápido! ¡Ah! ¿Te enojaste? ¡Toma! ¡Pruébala! ¡Eh! ¡Solo los salvajes comen con las manos! ¡Toma los palillos! ¡Después te enseñaré a usarlos! ¡Después te enseñaré a usarlos! ¡Sí! ¡No! ¡No sé cómo es lo que se cae al piso! ¡Dámelos! ¡Te ayudaré a comer! ¡Abre! ¡Está caliente! Y bien... ¿Sabe rica? ¿Qué? ¿Qué? Oye... Eh... ¡Ah! ¿Yuras de lo rico que está? Supongo que por vivir aquí... No hubies probado carne asada. Sí. ¿En serio? ¿Quién la hizo? Cuando mamá murió... Yo lloraba todo el tiempo. Pero un día... Mi papá me regaló una masa. Y la amasaba así. Hacer eso... Me tranquilizaba mucho. El barro es igual. Toma, inténtalo. Amasa así. Así. ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? ¿Qué tal? Ah, le voy a compartir carne. ¿Por qué me gruñe cuando me ve? Esos hombres... Matar su familia. ¿Y tú qué? ¿Tienes familia? ¿Qué? ¿Qué? Ayuda. Aléjate, aléjate. Ay, bájate. Largo, largo, largo. No te metas ahí. Estúpida mujer. No envió su paloma. Significa que no lo mató. Si supiera Kung Fu, lo habría hecho yo. ¡Atención! ¡Prepárense! ¡Iremos a la montaña! ¡Quítate! ¡Jefe! ¡Pero está lleno de trampas! ¡Moriremos y volvemos ahí! Disculpen. De casualidad vieron a Shi-san por aquí. ¿Tú quién eres? ¡Jefe! ¡Es el mejor maestro de Kung Fu! ¡Su nombre es Jidao! ¡Histe lo mismo de ella! ¡Mírenlo! ¡Su jian es auténtica! ¿El maestro Jidao? Dime, Jidao. Oigan, ¿ustedes vieron a mi hermana? ¿Dónde está? ¡Shish-san es tu hermana! ¡Llegaste muy tarde! ¿Por qué? Le pedí que matara a un hombre salvaje. Por desgracia, ella. ¡No pudo vencer a ese criminal! ¡El asesinó! Justo ahora íbamos a ir. A vengarla a la montaña. ¿En dónde está? En la montaña. Llévalo. ¡Alto! Me sugiero que no me sigan. A ustedes se llenarán de sangre. Esos hermanos... ...hablen y actúan igual. El Feng Kui es fácil de encontrar. Lo malo es que crecen las alturas. ¡Mira! ¡Lo encontré! ¡Ahí está! ¡Despacio! ¡Es una planta muy tímida! ¡No! ¡No! ¡No lo pienses! ¡No creas que subiré! ¡Es una pésima idea! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tengo miedo en las alturas! ¡Ah! ¡Bájame! ¡Ay no! ¡Bájame! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Le encontré! ¡Listo! ¡Listo! ¡Duele! ¡Ay, no me siento bien! Creo que voy a morir... ¡Hermana! ¿Te preocupaste? ¿Qué te pasa? Solo fue una broma. ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¡Fue a propósito! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Ya! ¡No te rías! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Regresa! ¿Por qué te rías de mí? ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡La fruta! Tío, ¿por qué no hay ninguna fruta explosiva en el arbusto? No sé. Bien. Ya no estoy enojada. Logré tomar el fencuy. ¿Y si comemos carne asada otra vez? Oye, ¿qué más podríamos asar? ¡Iu! ¡Qué asco! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Aléjalo! ¡Aléjalo ya! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítala! ¡Qué asco! ¿Cuándo la metiste en mi bolsa? Dile a mi hermano que me salve ¡Ay! ¡Comamos eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Shi-san! ¡Despertaste! ¡Shi-san! ¡Estás buscando esto! ¡No te acerques! ¡No! ¡No las muevas! ¡Acabamos de curártelas! ¿Y por qué me salvaron? Porque tú me salvaste Él es como mi tío Y no te va a lastimar ¿Tú matarme? ¿Quién te mató a matar al tío? ¿Tú mató a matar al tío? Este hombre cometió muchos crímenes Tengo derecho de castigarlo ¡Él es un criminal! ¡Gao Shanxiong sí! ¡Mató a mi papá! ¡El tío fue quien me salvó! Míralo ¿Qué le ves de bueno a este salvaje? Él solo está un poco sucio Pero se puede arreglar ¡Suéltala! ¡Espera aquí! ¡Tío, ven conmigo! Te cambiaré el estilo ¡No te muevas! ¡Ya casi acabo! ¿Cuánto cabello tienes? ¡Quieto! ¡Listo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Guau! ¡Qué hermoso es! ¡Qué hermoso es! ¡Fáfá! ¡Gracias! ¡Basta! Cuando se murió mi mamá Jamás me dieron ropa bonita o colorida Yo por eso uso ropa usada que me regalan las personas Quisiera usar vestidos y que me peinaran con trenzas Tuyo Muchas gracias tío ¡Suscríbete! 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 ¡Dámelo! ¡Qué bonito! ¿Quién sabe mejor, el tío o yo? Tú obviamente No te creo, te pusiste roja cuando viste al tío Claro que no, eso es una completa mentira ¡Miren! ¡Está lloviendo! ¡No dejes que se mojen tus heridas! ¡Tío, no te quedes parado ahí! ¡Ayúdame! ¡Mami! 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 ¡No hay muchas especias! ¡Puedes visitarme cada vez que tú quieras! Mi casa está cerca de la montaña La reconocerás rápido Tiene plantas en la entrada Cuando por fin me vengue Volveré a casa Y venderé comida Tío, ¿te parece si tú casas y yo cocino? ¿Aceptas? Mira, tu paloma está lista ¡La probaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡No me dejaste nada! ¡Tío! ¡Guau! ¡Encontraste frutas explosivas! ¿Por qué no hay ninguna fruta explosiva en el arbusto? No sé. Tío, ¿tú escondiste las frutas? ¿Por qué lo hiciste? ¡Eres un traidor! Tengo que quedarte. Voy a vengarme, aunque no quieras. No quiero ser como tú y vivir en la montaña. ¡Tu hermana murió porque fuiste un cobarde! ¡Ya no somos amigos! La niña se fue. Dijo que se vengará. Siempre que quería salir, mi hermano escondía mi espada. Pero me daba igual. Pues mi corazón quería salir, no mi espada. Asesinaste a mi hermana. ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Aún sigues con vida? Estimaste a mi hermana. ¡Maldito! ¡Ah! ¡No lo mates! Déjalo, volvamos a casa. De acuerdo. Hermano, ¿es necesario que me sigas todo el tiempo? Entiende que quiero ser libre. ¿Sabes que quiero convertirme en una gran maestra? Soy el mayor aquí. Debo protegerte. ¿Te queda claro? Así que ya deja de desobedecer. Ya. ¿Qué pretendes? ¿Que me quede encerrada para siempre? Es peligroso afuera. Ya no saldrás jamás. ¡Ay! ¡No es peligroso! ¡Mírame! ¡Estoy bien! ¿Qué estás diciendo, hermana? Te encontré casi mutilada. ¿En serio? ¿No es peligroso? Bueno, ¿y qué? Esas cosas son parte de la vida. Además, no puedes obligarme a quedarme aquí, hermano. ¿Tú? Hermana, préstame atención. ¿Sí? No saldrás. Recuerda que eres mujer. Las mujeres no pueden ser maestras de Kung Fu. ¡Yo sí! Lo siento. Pero es por tu bien. ¡Libérame! ¡Libérame! ¡No puedes hacerme esto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa lo que hiciste? ¡Te odio! ¡Y mucho! ¿Jidao enloqueciste? ¿Por qué no mataste al hombre salvaje? Eres un maestro. Dijiste que lo matarías. Y no lo hiciste. ¡Rompiste tu promesa! ¡Eso es decepcionante! Tengo una idea. ¿Puedo pagarte? Ahora, mátalo. Shi-san dijo que no lo matara. Así que no lo haré. ¡Quítense! Jefe, espera un momento. Jidao trae en su bolso el libro sagrado de Kung Fu. Y ya que no nos quiso ayudar, tendremos que hacerlo solos. Para empezar, batemos a los hermanos, robemos el libro, conviértase en un maestro y luego cobre su venganza. ¡No! 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 Aquí la encontré. ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah, ¡Ah! 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 Necesito tu ayuda. Si quieres que te ayude, debes de matar a Ogao Shenzhou. Acepto. Ahora apúrate, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Hola, tío. Estoy cocinándote cangrejo. ¿Qué quieres que haga? Corre. 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 Hermano. 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué inteligente! ¡Lo pudiste hacer! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡No bajame, Shizan! ¡Vine aquí para vingarme! ¡Sí! ¡Venga, Inés! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué demoramos? ¿Quién fue? ¡Hermano! ¡Regresa a casa! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ahora vamos a vengarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tómelo! ¡Veamos qué tiene que hacer! ¡Ah! ¿El libro de girasol? ¡Ja, ja, ja! Diles a todos que los quiero. En la montaña. Jefe Shunk quiere a todos. ¡Diles a todos! ¿Y el tío? ¿Ah? Espérame. 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 ¿Por qué no están muertas? ¿Cómo nos encontraron? Fue bastante fácil. Solo seguimos sus huellas. ¿Dónde está Gidó? Tu hermano está muerto. El idiota no dejaba de gritar tu nombre. Imposible. Él es el maestro del Kung Fu. Dudo que lo hayas matado. ¿Y con esto ya me crees? ¡Mira! Le robé su estúpido libro. ¡Yesan! ¿Estás bien? ¡Yesan! ¡Yesan! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Tío? Tío? ¡Sálvalo! Tío, no sé cómo hacerlo. ¿Eso es de mi papá? ¿Fuiste a mi casa? Tu papá mató a tu hermana. ¡Mentiroso! 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 ¡Tío! ¡Tío! ¡Mentiroso! 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 ¡Maldición! ¡Mentiroso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te enojaste? ¡Toma! ¡Prébala! ¡Suscríbete al canal! Solo los salvajes comen con las manos. Después te enseñaré a usarlos. ¡No quiero ser como tú y vivir en la montaña! ¡Tu hermana murió porque fuiste un cobarde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué increíble! ¿Cómo sobreviviste a la explosión? ¿Dónde está mi hermano? La maté. ¿Qué me harás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué bueno que estás viva! ¡Hermano, resiste! ¡Te curaré! ¿Recuerdas que me dijiste que quería ser libre? Ahora podrás serlo. ¡El mundo es un lugar peligroso! Lo siento tanto, Shiza. Ya no podrás protegerte. ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Bastardo! ¡Qué imbécil eres! ¡Ahora te mandaré con tu hermano! ¡Gao Shenzhen! ¡Vengo a vengar a mi papá! ¡Vengo a vengar! ¡No! ¡Vengo a vengar! ¡Ya no! ¡ decade, la Wadeö! ¡Vengo a vengar! ¡No! ¡Ya no! ¡Gao y ¡ ¡Tile te mandaré! La última página se perdió, aún no terminas los pasos Repíteme eso, hay otra página Déjala y te juro que te voy a decir lo que contiene Dímelo Suéltala Dímelo Suéltala Dímelo Suéltala Mentirosa Tío Perdóname, tío Por fin apareces Tengo un gran regalo para ti Recuerdo que hace 15 años subí a la montaña y maté a una tribu para poder convertirme en el jefe Un niño pudo escaparse Supongo que ese niño... Eras tú, ¿verdad? Revisa bien A lo mejor... Tu familia es de ahí ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes hacerme daño! ¡Suscríbete! 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 Te subestimé muchas veces. Pero esta vez sí me preparé. Ya sientes el efecto de la droga, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjalo en paz! ¡Ah! 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 ¿Hara sonata que suicida? Esa fruta está mojada. No funcionará. ¡Ah! ¿Quién dijo que la fruta mojada no explota? ¿Quién dijo que la fruta mojada no explota? ¡Date! Tío, ¿puedes vengarme? Tío, promete que dejarás la montaña. Parece que no tienes buena memoria. Caíste en mi broma. ¡Qué tonto eres! ¿Te enseño cómo sobrevivir? ¿Me estás aplastando, tío? ¿Me dieron que matarme sería fácil? Ahora soy el maestro más fuerte. ¡No puedo morir sin antes vengarme! ¡Me! ¡Me! No, 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 no. Eso dolió. No se rían. Ustedes están más graves que yo. Espera, te ayudo. Oye, Ingrata, ¿por qué lejas a tu hermano solo? Ven, a ayudarme. Oye, no me dejes aquí. Muévete. Caminen más lento. Jidao, no molestes. Me duele mucho el cuerpo. Espera, ¿me tirarás? Perdona. Ayúdame. Dame la mano. Ayúdame la mano. ¿Qué dramático? ¿Qué dramático? ¿Qué dramático? ¿Qué dramático? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.